8 millones 8 millones 29 mil 69 bienvenido a mi canal soy piroxeno reviews y hoy os voy a enseñar cómo he conseguido en tan solo media hora pues muchísima polvo estelar no sé exactamente cuánto conseguido son pues cerca de al final conseguí cerca de 700.000 de polvo estelar en tan solo media hora así que si queréis saber cómo he conseguido esos 700 700 bueno no ha llegado a 700 ha quedado en 600 y tantos seguir conseguir esos 700.000 polvo estelar en tan solo media hora cada vez en este vídeo y verlo porque os lo enseño lo demuestro y lo hago en directo lo hago en directo con todos vosotros además además durante el vídeo voy a hacer voy a hacer y os voy a decir ojo voy a hacer y os voy a decir algunos tips para poder capturarlo mucho más rápido os diré también la captura rápida y también tengo pensado aparte de la captura rápida deciros un par de consejos que yo hago cuando voy a hacer la captura rápida para que no haya ciertos problemas que suele dar o ver cuando se realiza esa captura rápida si vais a poder capturar a muchísimos pokémon en bastante menor tiempo y así aprovechar los 30 minutos de trozo de estrella que nos echemos así que bueno si queréis saber cómo hacer todo este lío quedarse en este vídeo y disfrutarlo porque os va a encantar bueno a mí me ha encantado hacerlo no sé si a vosotros os gustará que empiezo con un polvo de siete millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve de polvo hostia o sea tengo tengo bastante polvo la verdad que tengo bastante polvo este es el polvo que tengo actualmente y ahora voy a empezar a capturar a todos los audinos que tengo guardado a ver bueno cuánto cuánto empieza a darnos esta es la cifra con la que empezamos y ahora vamos a tirarnos esto es súper importante nos tiramos un troto estrella porque si no pues no nos podría contar lo que hay que contarnos no dura media horita el troto estrella así que no lo tiramos ya empieza a contar y comenzamos comenzamos a capturar comenzamos a capturar a audinos los temas y guardaditos a todos voy a capturarlo con captura rápida así que va a ser bastante rápido no una captura rápida captura rápida intentando hacer hay intentando hacer excelente nos salimos volvemos a entrar captura rápida voy a intentar cogerlo con esto es algo importante me intentar cogerlos con la ultra ball porque si no estoy viendo que no se no se capturan y voy a tardar muchísimo a que este plus se me ha colado que el people oeste estoy viendo que los audinos están costando bastante capturarlos está costando bastante capturarlos porque son muy escurridizos y cuestan atraparlos muchos se me están escapando y ya que cuando entro de nuevo cuando entro de nuevo al cajoncito de audinos guardaditos me di cuenta de que no se capturado entonces ya estoy viendo que están costando bastante que se queden en la ultra ball otra cosa que recomiendo lo que habéis visto ahora mismo que es tener a un pokémon acompañante con más de dos corazones porque pues porque os va a permitir que cuando falleis vuestro pokémon acompañante le dé le dé con la cabecita y pueda tirarle de nuevo la bola al pokémon para poder capturarlo y bueno tenemos probabilidades de conseguir su captura para que veáis como estoy lanzando las pokeball os voy a grabar os voy a grabar por aquí como estoy lanzando las pokeball para que veáis en cierto modo la captura rápida que estoy haciendo ya que lo estoy capturando con captura rápida por eso estáis viendo como me salgo constantemente del menú de las misiones que tenemos ya realizadas y claro al hacerlo con captura rápida no sale a la pantalla de juego no se nos queda no se nos queda como estoy viendo en la pantalla de las misiones no mira o lo voy a poner por aquí bueno aquí lo estoy viendo aquí estamos viendo como entro y aquí estoy enseñando la captura rápida nos salimos volvemos a entrar a por el siguiente audino le tiramos la ultraval con una mano y nos volvemos a salir volvemos a entrar y así lo hacemos una y otra vez para ahorrar muchísimo tiempo para ahorrar muchísimo tiempo de polvo estelar ya que solo tenemos media hora y hay que aprovecharla al máximo por eso estamos haciendo por eso estamos haciendo esta captura rápida para ahorrarnos tiempo de polvo estelar estelar hay ahorrarnos tiempo de trozo de estrella ahorrarnos tiempo de trozo de estrella y seguimos a seguir capturando audinos seguimos capturando audinos sin descanso alguno otra de las cosas que podéis hacer es antes de salir o para asegurar os para asegurar os ésta es un truco que yo utilizo para asegurarme de que cuando hago la captura rápida antes de salirme de la pantalla de captura para saltarme la animación lo que hago es cerciorarme de que el pokemon ha sido capturado como me cercioro pues muy fácil cuando yo voy a capturar el pokemon y le lanzó la ultraval sabéis que antes de entrar el pokemon dentro o sea antes de capturar lo va a dar tres giros clink 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 pues cuando dar el tercer giro ya me salgo del modo captura me salgo porque ya sé que ese pokemon ha sido capturado os lo digo porque mucha gente hace este modo captura rápida y claro que lo que ocurre es que la mayoría de pokemon no los coge se piensa que lo ha cogido y sigue hacia adelante o aquí en el tema de las misiones se cree que lo va cogiendo todo y muchos no se cogen entonces claro ya sabéis que para asegurar os podéis hacer este truquito a la tercera al tercer giro ya sabéis que está capturado y podéis salir de la parte del modo captura y poder seguir capturando vuestro pokemon seguimos cogiendo udinos aquí quería comentaros justo el truco os he dicho para saber cuando vamos a coger esa udino y vamos a poder capturar lo que sería haciendo lo siguiente le tiramos la pokeball y ahora aquí le damos un botoncito y esperamos a que se capture a que de los tres giros ha dado uno ha dado dos y ha dado tres pues nos salimos y ya sabemos que ha sido capturado al cien por cien y sabemos que el siguiente pokemon que salga va a ser completamente nuevo aquí vamos a hacer lo mismo le damos y esperamos a los tres giros del primero da el segundo y no se ha capturado entonces no hace falta salirse de la pantalla de captura vamos a hacerlo así mejor para para no salirnos constantemente cuando no vamos a coger a nuestro pokemon ve ahora mismo nos salimos porque ya ha sido capturado le damos al siguiente y así vamos a ir haciéndolo mejor y y y y y ¡Suscríbete! 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 si el 100, vamos aquí a marcarlo como un buen 100, que es, vamos a marcarlo, ala, ya está aquí el 100, me había dado a mí la picada, digo, tenía toda la pinta de ser el 100, no sé por qué, nos queda un minuto de polvo de trozo de estrella, nos queda tan solo un minuto de trozo de estrella, así que está la cosa ya apretadita, vamos a tener que echar otro trozo de estrella, porque estoy viendo que se me va, se me va el trozo de estrella, y es súper necesario tener el trozo de estrella para seguir cogiendo a Udino. Aunque no sé cuántos, cuántos, no sé ahora mismo cuántos Udino me quedan, no sé si me va a salir rentable tirarme otro trozo de estrella, no sé si tirarme otro trozo de estrella, porque no sé cuántos Udino me van a quedar, y no sé si me va a sobrar trozo de estrella, no, no lo sé. 11 segundos, no voy a... acabo de decidir una cosa, acabo de decidir una cosa, 3 segundos, 2, 1, 0. Terminó el trozo de estrella, y acabo de decidir una cosa, acabo de decidir una cosa, y es que... No sé cuántos Udino me quedan, no sé si me quedan 20, 10, no lo sé, no sé cuántos Udino me quedan, pero no voy a tirarme más trozos de estrella, ni voy a coger los Udino que me quedan, no, porque estoy seguro que dentro de, no sé si unas semanas, un mes, va a volver a venir otro evento del triple de polvo. Entonces, si ahora me tiro el trozo de estrella, estaré utilizando el trozo de estrella durante, bueno, los Udinos que me queden. Y si por lo que sea termino en 10 minutos, ¿qué ocurre? Pues que voy a tirar 20 minutos de polvo de trozo de estrella. Y es una pena tirarlo, a mí no me gusta desperdiciar nada en el juego, no me gusta desperdiciarlo, y estoy viendo que no va a merecer la pena tirarse otro trozo de estrella, así que lo que voy a hacer va a ser guardarme los Udinos que me quedan, que la verdad que me tienen que quedar unos 20 o más, o 30, es que no lo sé ahora mismo, porque hemos estado cogiendo ahí durante 30 minutos, hemos cogido muchísimos Udinos, ahora de hecho vamos a verlo en el polvo, a ver cuánto polvo tenemos. ¡Ocho millones! ¡Ocho millones! ¡Veintinueve mil sesenta y nueve! ¡Hostia! Pues no sé ahora mismo, no sé ahora mismo con cuánto empezamos, hace media hora. Creo que era siete millones y algo, siete millones y algo. No sé, no sé cuánto polvo hemos hecho, porque al final nos hemos cogido todos los Udinos que tenéis guardados, no he capturado todos los Udinos, entonces no sé, no sé cuánto... Ahora cuando vaya a editar el vídeo y tal, miraré cuánto tenía cuando empecé a hacer esto de las capturas de Udinos, y así compararé a ver cuánto en esta media hora hemos podido conseguir de polvo estelar, que yo creo que obviamente ha sido menos de un millón, porque no he cogido todos los Udinos que tenía por coger, pero bueno, yo creo que ha sido bastante polvo estelar, así que el resto de Udinos voy a cogerlos en el siguiente evento que tengamos con triple de polvo, que bueno, cada dos por tres están saliendo muchísimos eventos de este estilo, así que lo más seguro es que dentro de unas semanas o dentro de un mes salga otro evento, y ahí haré otro vídeo para hacer otro buen pellizco de polvo estelar y veremos cuánto, bueno, cuánto... De hecho de aquí, de aquí al siguiente evento, seguiré cogiendo Udinos, seguiré cogiendo Udinos para guardármelo para el siguiente evento y así poder ponerme trozos de estrella y poder volver a capturar todos los Udinos y poder hacerme con un polvazo tremendo. Así que bueno, yo me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido, lo haya pasado bien, hayáis visto sobre todo cómo se ha conseguido tantísimo polvo en media hora, os enseño también la capturita rápida que yo hago para poder capturarlo, incluso el truco que utilizo para saber, bueno, antes de salirme con la captura rápida del modo captura, poder saber si se ha capturado el Pokémon o no, para tener o cerciorarme un poco de que lo tengo conmigo o se me ha escapado. Así que bueno, yo espero que nos veamos en el siguiente vídeo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle un me gusta y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon GO! Suscríbete, suscríbete, suscríbete...